ya estamos listos estamos en la casa de mawish nuevamente porque como recuerden que se esta construyendo se esta se esta llevando el proceso de la casa esa si pesa un poquito porque es de plástico grueso entonces venimos aqui a dejar una escalera y unas este bien porque entonces si vamos ya para donde me llevas para atras chiqui subite arriba este o el otro chiqui chiqui subite arriba a la escalera y te cagamos ay ya si ya se me cago las hormigas donde hay como esta al lado dentro que esta el pantalón ya que se me a mía atras ay esta chico dijo el burro esa la mía y a mi no y a que ahi estuvimos paradas porque ahi hay hormigas ok entonces en la casa de mawish estamos aqui tratando de sacar el trabajo verdad no nosotros verdad pero mira pues vamos a vamos a ahi esta mawish el plan es echar esa agua ahí porque no hay donde ir a traer agua les digo hasta el rio vamos a ir no hay que tenga mucho también verdad no pesa ni nada solo que es incómodo agarrarlo si en el tunel quien se va a traer el tunel jajaja todavía cabe cabe todo casi todo si dale 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 donde ya hace este regalo jajajaja nada dije yo cuando deje este regalo tampoco era bueno vamos a ir a traer entonces y este lo vamos a traer en el carro porque eso es la única manera que podemos vamos a ir a traer el agua en el carro vamos a traerlo en el río porque Mahuecha aquí no tiene una fuente de agua todavía, más después va a ser un pozo pero todavía no hay planes de eso creo que primero hay que terminar la casa entonces hay agua allá de los vecinos pero no se puede ir a jalar ahorita porque ahí no entra el carro entonces vamos a ir a los ríos que por ahí si entra ok ya llegamos a la orilla del río vamos pues vamos a traer solo dos cubetas vamos pues mi cubeta me puso me puso en el agua después te vienes corriendo en ese lugar hay un pequeño río un pequeño sanjoncito donde cuidado porque hay canales y esos cruzan los zapatos esas espinas son tan largas y duras que cruzan el zapato y la piel de una vez todavía son bien macizos prácticamente aquí estamos al otro lado de la orilla de la calle aquí es donde vamos a venir a jalar el agua que Mahuecha va a necesitar para su construcción aquí no lava la gente va corre pero poquito ¿se quebrará este palo? ¿cuál? sí ya se quebró tal vez cae la chica de cabeza ahorita no pero el problema es mojarse y las otras cubetas no es lo que pesa sino que lo feo que es aquello desde allá bueno una cosa de los que yo quería comentarle es que algunas personas están este comentando ¿verdad? y otros decían en la corriente de que Mahuecha este es un aprovechado que Mahuecha que hay Mahuecha allá lo que yo les quiero decir es que la casita y la cuenta de lo que se ha recaudado para continuar la casa de Mahuecha se hizo porque fueron muchas personas que pidieron que se hiciera y se hizo por ellas porque dijeron que solamente iban a echar la mano por GoFundMe entonces se hizo, se realizó y yo creo que ellas son las que ya aportaron y donaron no sé ¿verdad? pues quizá pudo haber otra persona más que quiso ayudar y y no nos había dicho nada de hacer la cuenta entonces algunas personas están diciendo que él es una persona que está aprovechándose y pidiendo y que que él puede trabajar y que no sé qué entonces si ustedes se habrán dado cuenta no habíamos venido a grabar en la casa de Mahuecha porque él estaba haciendo la casa poco a poco y despacio conforme iba pudiendo entonces la intención ¿verdad? nunca era nunca era este ¿cómo le dijera yo? a mostrar la verdad para que para que porque él lo estaba haciendo despacio y hasta el fin nos comentó que ya está haciendo su casita despacio la cosa otra es que venimos a grabar y lo mostramos entonces nosotros le dijimos pues si querés grabamos la casa aquí para que para que la gente vea que estás construyendo tu casita y y que te estás superando para que no digan que nada más andas de vago vaya desde ahí entonces desde ese entonces este la gente empezó a pedir más videos de Mahuecha hicimos la cuenta y se recaudó algo él está continuando gracias a eso de que se ha recaudado algo pero les quiero decir que la casa se está continuando este después de ocho meses de estar parada sin construirse nada incluso la casa ya ya va para creo que tres o cuatro años tres años ya tiene creo que va para cuatro años de que él ha inició entonces así que no vayan a decir que también este solo se están aprovechando o algo así porque la casa ya se había iniciado incluso antes de que Mahuecha estuviera en canal y todo esto entonces podemos decir lo que él ha estado con su esfuerzo y su trabajo ha estado construyendo ha estado preparándose de verdad para tener su casa propia este esto lo estoy diciendo por las personas que ah ah ya tenemos que bajarlo despacio por eso solo se va a ir hasta la tercera línea digo en la segunda línea que se ve ahí ajá entonces este hay que este no hay que llenarlo ¿cuánto les falta? será ¿verdad? sí bueno entonces vamos a continuar hasta allá cuando ya estamos te voy a ayudar yo a las mujeres porque hay que jalar el agua ah entonces eso es lo que les decía Mahuecha había comenzado su casa mucho más antes de estar en un canal así que no podemos decir que esta casa este él la sacó este basándose y pidiendo ayuda entonces la ayuda que le están dando es verdad que él está continuando por eso pero mucho más antes él ya había iniciado entonces hay que reconocer su esfuerzo ¿verdad? así que poquito a poco va a seguir hasta donde llegue hasta donde se termine como es una casita que él quiere hacer a su gusto recuerden que una casita con gusto siempre lleva este lleva más atrasos porque lleva más inversión ahora si es una casita de las que nosotros hemos estado haciendo y entregamos eso es únicamente un cajoncito para que tengan donde sobrevivir y donde pasar el invierno en este caso no es así porque en este caso él está planeando ya poquito a poquito pero quiere hacerlo ya un poquito más formal ¿verdad? ay sí pues Wilder el que está sufriendo ahí en moverlo y ella solo lo está agarrando ¿no lo hagan así? ¿no lo hagan así? ah pero tiene que estar en la tabla sí para que baje ¿verdad? ahí viene el bus para quedar ahí tenía que ser no, esa está muy larga ¿está muy larga? sí ¿quiere otra más corta? esa la que tiene ahí mucho ajá, esa está bien ya llegamos ajá, tiene que meterse ahí abajo sácalo, sácalo, sácalo del otro lado va ¿ya no quiere la otra? ¿ya no? díganme Wich órale la chica no, esa cosa de la carreta la escalera dice Wich chiqui dale un poco con la cubeta chiqui ¿qué? guarda sosténelo Mawich se va a detenerlo porque no se vaya sosténelo ¿vó a detener la tabla? ya sosténelo la tabla nada más ok ahí va ahí viene lo que no se quiere es un teque no ya ay sí y lo bajamos y lo bajamos iba a decir yo pero mejor dije lo bajaron ya lo bajamos y ya fuimos a traer agua si pero lo bueno es que ya fuimos a traer agua nosotros imaginamos que en cubetas lo íbamos a traer está lejos casi hasta la salida este es del otro lado y la chica dice imagínate si lo teníamos que traer así como lo traíamos ah si no miras que ya se empezó a hacer a ver si mira y se empezó a arreglar me voy a echar agua y se ponen a tirar así agua el agua es de los baños yo siento que no bueno este ya ahorita esto es lo que es lo que ah ya aquí mostré lo que lo que tenemos a hacer ah esos como se llaman los estribos verdad y ahí tiene ya todo alrededor de la casa ve para que esté bien y ahí ya están ya están fundiendo se dice verdad ya están fundiendo ahí donde tiene tabla y el otro lado también ya tiene los estribos vean entonces ya va avanzando la casa de huicho y de la chica lo importante es que ya va quedando